A dos meses de la explosión registrada en la planta Clorados 3, la organización ambientalista Greenpeace presentó los resultados del análisis de las muestras de agua y suelo recolectadas durante los días 23 y 24 de abril, con el propósito de buscar sustancias químicas peligrosas. ¿Cómo tomamos estas muestras? Bueno, del agua nosotros las tomamos en botellas de color ámbar de taparrosca, tomamos un control en la parte de arriba del río donde no tiene una influencia de la planta, tomamos dos muestras del río Coatzacoalcos, una muestra del arroyo que justamente descarga sobre este río y una muestra directa de la pipa de agua que se obtiene de la planta Pajaritos. Como les comenté, usamos botellas para compuestos orgánicos volátiles. A través de una videollamada, el responsable del estudio, Miguel Rivas, informó que el agua proveniente de la tubería de descarga del complejo Pajaritos, de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo, operada por Mexichem, contiene al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos, algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas, al ser catalogadas como posibles cancerígenos. Dentro de las cuales voy a recalcar la más importante, la sustancia que nosotros más obtuvimos en concentración es el ticloroetano, el ticloroetano que lo pusimos en esta gráfica porque luego voy a hablar específicamente de esta sustancia, y también obtuvimos etanos clorados, etanos clorados, etanos clorados y benzenos. Se tomaron 10 muestras, arrojando resultados alarmantes ante la presencia de tóxicos como etanos clorados y metanos, así como benzenos clorados. De las sustancias, el químico más predominante fue el dicloruro de etileno, catalogada como posible sustancia cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Este reporte técnico establece que Pemex y Mexichem seguirían envenenando lentamente a la población deliberadamente con descargas cotidianas en los cuerpos de agua de químicos tóxicos peligrosos. Los CDC que encontramos pudieron provenir de la explosión, lo cual es gravísimo, pero también podría tratarse de descargas rutinarias de esta empresa, lo que es aún peor, o incluso una combinación de ambas. Este informe puede consultarse en la página oficial de Greenpeace. La organización queda pendiente de la respuesta de las autoridades a quienes nuevamente les hace un llamado a remediar esta situación. En la cámara, Héctor Jauregui. Con información de Enrique Burgos, más noticias. ¡Gracias!